Buenas tardes. Amigos, agradeciendo a Pedro Pérez por la invitación. Igualmente, estoy aquí porque vine aquí en el 2014, gracias a la invitación del colectivo universitario Palo Canario, por los contactos que hice con Alejandro y con Egun. Y bueno, digo que en base a esas cosas estoy ahora aquí. Y bueno, vengo yo a compartir con ustedes las técnicas del juego de derrote venezolano. Algunos han visto algunas pequeñas cosas, pero he tratado de reservar todo para este momento. Esperemos ampliar un poquito más o hablaremos a lo mismo esta noche en la conferencia. Y lamentando la gripe que tiene Sergio. Bueno, señores, esto es una tiza. Vamos a hacer un cuadro. Un cuadrito De partes iguales. Con una X en el medio. Y este es el cuadro del estilo Palo Sangriento. Pero como es una figura geométrica, esto tiene líneas para acá, líneas para allá, líneas para allá, líneas para allá. Este cuadro que se dibuja en el piso es nuestro amigo que nos ayuda a entender lo que es el desplazamiento y la distancia. Pero esto no va a estar todo el tiempo cuando usted se está enfrentando a un jugador o a un contrario. Eso va a estar aquí en la mente. ¿Cierto, doctor? Siempre. El cuadro se mueve, por eso. El cuadro se va a mover con el cuerpo. Entonces, en este cuadro es que le enseñamos a las personas, al aprendiz, al que se inicia, que primero debe colocar las piernas separadas, la pierna adelante flexionada y la atrás extendida. ¿Por qué? Porque nosotros en el juego garrote venezolano usamos las patadas, pero no las patadas altas, sino las patadas al máximo a la rodilla. Entonces, si lanzas una patada muy alta, te la van a agarrar y te van a llevar al suelo. O simplemente te van a dar un garrotazo. Entonces, esto nos sirve para esto. Esta pierna extendida nos sirve para pivotear hacia atrás. Y esto también nos sirve para esto. Entonces, este doblez de la pierna también nos permite que al momento de hacer el desplazamiento, se haga mucho más fácil. Si nos paramos así y vamos a hacer esto, no lo podemos hacer. ¿Se entiende? El doblez de la pierna de adelante contribuye, ayuda, facilita al desplazamiento. ¿Cuántos desplazamientos hay? Depende de la escuela. En el palo sangriento hay siete u ocho. Depende de cómo se mire. ¿Qué son desplazamientos? Los desplazamientos los llamamos también pisadas. ¿Cuáles son los desplazamientos? Quise decir, o las pisadas son estas. La primera es la pisada normal, circular o franca. Se le puede llamar de las tres maneras. Pero la vamos a llamar normal para hacernos más fácil entendimiento de lo que vamos a explicar. Luego tenemos la pisada forzada. Es un pasito hacia adelante, de esta esquina a la otra que está en frente. Aquí. Y recogemos. Ese recoger, ese recoger del cuadro, lo que llamamos, ese recoger de la pierna en el cuadro, lo que llamamos es manar el cuadro. Luego de esas dos pisadas que van enseñándose a medida que avanzan en la estructura de enseñanza, en el programa de entrenamiento, esas dos pisadas, después de esas dos pisadas viene la pisada cruzada. Acá. ¿Ok? Estas son las pisadas cruzadas. Y posteriormente, de la pisada cruzada, sale esta pisada que se llama dando la vuelta. Puede ser corta, como la que acabo de dar, o puede ser larga. El uso de las manos. El uso de las manos son, o es, perdón, para usar el parro, o es simplemente para manotear. Hay diferentes tipos de manoteo. Se manotea llevando el golpe con el talón de la mano hacia abajo, o se engancha, es la otra, o simplemente cuando salimos en una pizada cruzada, hacemos esto. Esto. ¿Ok? Manoteamos con los palos de arriba, de esta manera. Con las manos de atrás. El revés de abajo, el palo que sale apuntando con el cojo, se manotea golpeando con el talón. Pero más efectivo es sacarlo enganchado. Se inicia la enseñanza del kit, se inicia la enseñanza de la defensa, golpeando aquí, para que la persona entienda la coordinación de la pierna y de la mano. Pero posteriormente, se engancha, para que salga mejor librado del ataque que viene de abajo. ¿Ok? Ese palo de abajo, ese revés. Eli, ¿te acuerdas del revés de abajo? ¿Verdad que sí? Claro. Sí. Si él viene atacándome aquí abajo, de revés, ese, que busca en la entrepierna. Entonces, yo, el primer golpe, lo enseño aquí, con el talón. Pero posteriormente, posteriormente, yo lo engancho. Primero con el talón. Ahora, en este caso, del palo de abajo, se enseña a defender con la mano de adelante. Pero si fuera el huevero, ¿te acuerdas del huevero? Venga. Ese va aquí, igualito que el revés de abajo. Me lo voy a quitar con esta mano, con el manoteo. Ok. Gracias. Y así sucesivamente. La única sección es a este revés de abajo, y el revés de la, las dos únicas secciones, y el revés del palo barriguero. ¿Cuáles son los ataques? Ya vieron las defensas que se hacen con la mano. Los ataques. El primero es este. Bueno, este. Dos ataques. Los cinco ataques básicos. Más un anexo. Cinco ataques básicos. Huevero. Y va a defensa con la mano. Mientras procedemos. Revés de abajo. Bien. Aquí, vamos a cambiar aquí. Huevero. O palo de abajo. Cambie la mano. Revés de abajo o revés de huevero. Ok. Voy con la puya, que es la estocada. Esta. Va al plexo. Desde la ingle hasta el plexo. Porque yo lo puedo tocar aquí. Ok. Buscando su parte íntima. Aquí. Y se la puede defender con la mano. De ahí el nombre, ¿no? Claro. Con la mano. Palo la cabeza. Reveja la cabeza. Atacamos con la derecha y atacamos con la izquierda. Defendemos con la derecha, defendemos con la derecha y defendemos con la izquierda. Ok. Ahora, con estos cinco, con estos cinco palos básicos, nosotros podemos ya darle cabida o apertura al juego. Que los individuos empiecen a moverse y a desplazarse con la primera pisada, con el primer desplazamiento. Y posteriormente, uno va notando que hay como una necesidad de un poco más que pide el cuerpo del aprendiz. Entonces, uno empieza a enseñarle la cuerda de la forzada. Ok. Uno empieza a enseñarle los palos horizontales. Voy atacando a su abdomen, que se llama barriguero. Entonces, él viene aquí. A la vez, ataco, entro y recojo. Esto se llama entrar y salir. Se va enseñando esa técnica. Y posteriormente, se enseña la pisada cruzada y las otras pisadas que tienen que venir. Porque ya se van combinando, se van haciendo líneas. El palo de abajo con el palo de arriba. Los ataques laterales con el de arriba o el de abajo. Se van formando líneas. Línea es la combinación de dos o más técnicas. De dos o más palos. Que lo va a hacer. Él lo inicia. Él lo inicia con el ataque. Yo me defiendo. Luego, yo lo inicio con el ataque. Y él se defiende. Esa combinación de técnicas se llama líneas. Y eso es una parte importante del juego de garrote del palo sangriento. En este estilo se utilizan las líneas. Un juego son muchas líneas que se unen. Para nosotros eso es un juego. Una línea son dos técnicas. O más que se unen. Un juego son el conjunto de varias líneas. Así más o menos lo definimos. ¿Quiénes se quieren iniciar en esto? Comenzar para ir trabajando con las técnicas. ¿Se apunta? Vale. Entonces usted mismo tiene que dibujar a su compañero. A su mejor amigo que es el cuadro. A cierta distancia de acá, separándose de aquí, haga este cuadrito que está ahí. Tres cuadros. Tres cuadros. Tres cuadros. Tres cuadros. Háganle la X. Bueno, que sí me traigo. Ok. ¿Quiénes más? Inicia. Chón, vacón. Yo voy con él. Ok, tomen. Los individuos, los participantes se ponen en un mismo lado del cuadro. Mantenemos esta postura sobre la línea del cuadro, pero para que sepamos que tenemos que tener hasta nosotros de esta forma. No así, no vamos a estar de esta manera, no así. Esto se llama perfil, y el perfil es para ofrecer la mayor cantidad de blanco posible. Nuestro cuerpo al contrario. Mantenemos esta postura sobre la línea del cuadro. Cambio. Este pie que está sobre la línea, esta que va aquí. El palo va atrás, la mano va aquí en el pecho. Las piernas va flexionadas. Y voy a agujar. Véngase. La ambulancia, por favor. Listo. Señores, estamos de vista. Estamos de vista. Vamos. El pie de atrás va hacia adelante en la siguiente esquina. En la esquina de lado. Vamos. Ahí, eso. El otro a otra. Eso. Muy bien. Lo cogemos. Ahí, ahí, ahí. Si quieren, lo intentan sin el palo. Primero se desplazan. Inténtalo así de esa manera. A ver si se le hace más fácil. A ver si se le hace más fácil. Pues yo lo entiendo ya. Ah. ¿Cómo se le hace más fácil? A ver si le va a hacer con Carlos, pero no. Carlos, ponte mi amigo ahí. Maldramos ahí un rato. Fuera de fondo. No, no fue conmigo. Hazlo bien, hazlo bien para que avance. Dale para allá. A ver. Se escande la mano. Eso. Excelente. Pero se agarra por esto. Cuando vas a dar el golpe, cierre. Aquí, cuando vas a dar el golpe, cierre. A ver. Lo pueden tocar suavecito. Llevar suavecito. Agarra suavecito el palo. Un tiempo que tiene fuerza. La fuerza se da. Se ejerce cuando es momento del golpe. Y, como es el golpe, el golpe, el golpe. Y, como es el golpe. A ver. Vamos. Vamos. Vamos de al lado. Vamos. Y, como es el golpe. Avanza. Avanza con la pierna. Avanza con los pies. Eso. Ahí para atrás. Boc. Avanza. Y ahora va. Eso es todo. Pero no me gusta la pedagogía que quiero. Bien. A ver. Lo que está aquí está el sentido. La pedagogía que quiero. Sí. Bien. 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 No se ha planteado algo en el juego, en el juego de santitud, hacer un juego, un juego es demasiado hierárquico, demasiado hacer las técnicas de respuestas mínimas, que sirve un juego, digamos que el tiempo es capaz de responder a un juego, pero la forma de enseñarles, no es que no, yo te enseñarles, este chico, el único que no le ha hecho es una mala, se queda jugando, es igual, pero se queda jugando, es muy fácil, digo que uno va a la mala, porque uno va a la vida, y se va jugando, y te quedas jugando, aquí se queda jugando, pero por qué, porque no tiene una palabra en la circunstancia, es que se puede relacionarlo a los elementos básicos, y esta gente lo traba, lo traba, se queda la opción, a 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 la opción, ¿Que? ¿Vos lo hacen así? Si te supone... ¿Lo permite? ¿No? ¿No? ¿Ahora? ¿No voy a hacer cuadrito a ti? ¿Los va a mejor? ¿Vale un corazón a ustedes? ¿Es que me encanta? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí? ¡Bien! ¡Pero! Está tan codificado por el baile de sexo. No por otra cosa. Vamos con el ataque de abajo. Vamos con el ataque de abajo. ¿Quién? 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 ¡Gracias noches! Con la gente nos cruza la cosa responsable Pero ¿Quién es el plan número 2? ¿Quién es el plan número 3? ¿ œahah?! En el caso del cuadro el Newton? ¿¡No son los gente con el después del resultado? Pero? ¿El señorown! ¿Listos años sí? ¿4? ¿Pero no intenta con el efecto del ejemplo de la pieza. ¿Qué hace el compañero? El compañero está aquí, está aquí además, cabe de mano y viene aquí, manoteando. Es un manoteo de abajo hacia arriba. Ahí va. Tal cual como viene la paqueta de pieza. El palo viene. Como viene el manoteo, de abajo hacia arriba. Aquí, y seguían el sistema. Y el pecado es que ni siquiera en la salción. No lo agarren, no sostengan, no agarren el codo. No agarren el codo, es simplemente poner la mano. Dejad la mano allí. Es abierto. Gracias, Carlos. Ahora, compañero. Yo te digo una cosa. Carlos. Ataque. Tú vienes haciendo lo mismo. Ahora vamos hacia aquí. Avanza. Ahí. Lo que yo ve. Tú puedes conseguir lo que te dijo. Ah, no, 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 no. Avanza y domine. Vamos. Organicen bien eso ahí. Porque apenas hay un palo. Pero tú estás. Voy, voy, voy. Es loco. Tiene mucha diferencia. El movimiento, todo. El palo. Amén. 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 ¿Sabe por otro bloque que el señor? Que se cobró, que se cobró Que se cobró, que se cobró Migue, oye, vayas el domingo y me salió boca ¿Y? ¿Sabe por qué sabe? Bueno, yo conozco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video